Entonces que es mejor que el S550 buena pregunta y por eso Mercedes-Benz ha sacado el S63 AMG. Deja que les diga que los ingenieros en Alemania han producido un motor de 5.5 litros V8 Biturbo que produce 577 caballos de fuerza, así es, 577 caballos de fuerza, como si fuera poco. ¡Wow! El carro acelera de 0 a 60 millas por hora en solo 3.9 segundos y tiene una velocidad máxima, escuchen esto, máxima controlada electrónicamente de 186 millas por hora. Eso es demasiado. Yo solo me imagino que el carro tiene que volar y si lo están controlando a 186 millas por hora, significa que el carro tiene que llegar por lo menos a 200 millas por hora fácil. Este es el motor del S63 AMG y como sabemos todos los motores AMG están hechos a mano y este está hecho por Simón Borquette. ¡Buen trabajo Simón! Esos 577 caballos de fuerza están transferidos a las 4 ruedas vía una transmisión Speed Shift AMG de 7 velocidades. Mercedes nos dice que no se van a quedar tranquilitos con el S63 y que el próximo año vamos a ver el S65 con un motor V12 Biturbo. Si este carro ya tiene esta cantidad de poder, ¿qué pudiera tener el motor V12? ¡Wow! Ahora, el típico AMG es que el carro de verdad suena, se siente excelente y como tiene la tracción las 4 ruedas 4Matic se pega, no se siente que es un carro pesado. Ahora, vamos a hacer algo, vamos a cambiar la suspensión, acá vamos en Comfort y ahora lo vamos a poner en Sport. Ahora el AMG Ride Control se aplica, la suspensión se pone más firme y de verdad que se siente. Escucha como suena esto, ¡Wow! ¡Y vuela! Estamos manejando las calles de Tuscany y de verdad es que está impresionante. Espero que hayan gustado nuestra prueba del nuevo Mercedes-Benz S550 y el S63 AMG. Y recuerden, si quieren ver más videos de Autoproyecto en YouTube, suscríbete haciéndole clic aquí mismo, a la mano derecha de la pantalla. Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! Gracias por ver el video.